Buen día, no sé cómo hice para escucharle la música que estaba escuchando Tony, boludo. Nadie la escuchó, yo nada más. Qué raro. Sí, yo le dije título de canción, cantante, todo, boludo. Es que hay todo, boludo. Aparte estaba escuchando un temón, boludo. Estaba escuchando Guns N' Paradise de Julio, boludo. Alto tema. Ah, sí. El tema de la película Michelle Cipher. ¿Cómo era la que se llamaba esa? ¿Mentes Peligrosa? Me parece que sí. Que la mina era una maestra. Es una escuela de tipo Port Apache, por así. Más o menos, sí, sí, sí. Es un gran río, por intereses. He encontrado munición. Qué rata, vos ya me agarrás, yo leco a mí. Atrae más, aquí en este mapa hay bastantes flasherones. Futeros. No, ahora no quiero nada. Una madriguera. Igual me va a gustar. O sea, te agarre a vos y te agarre la caja después. Me agarré contra rata. ¿Qué me agarraste? ¿Qué? Me agarré. Uh, se mandó un chapuzón. Buenísima, chabón. No puedo decir nada, porque yo también me maté cuando era la primera vez. Claro que está grabado, papá. Alto un chapuzón igual. Es el primer round, quedate tranquilo. Yo también me hace lo mismo, boludo. Qué lindo, chapuzón. Después, si querés, nos tiramos todos arriba del... Dale, dale, tiramos todos. Pero en la mercader no te morí. Ah, ¿no? No, no, te quedás con uno a vida. Ah, bueno, dejen uno vivo y nos tiramos al agua. No, no, boludo, en el tiempo de la mercader, no. Tiene que estar en el mercader, boludo. Sí, ya sé. Ah, sí, bueno, por eso. Dejen uno a vida. Dejá uno a vida que nos quedamos muriendo. No, decía para que hagamos tiempo de subir y comprar después. Ah, sí. O sea, lo matamos en la escalera y nos tiramos. ¿Qué hace a Hellbone ahí tirado? Escuchando música. Está rebrado. Eso le dije hoy. Es lo mismo que decía yo, ¿viste? Yo me saqué una fotito mirándole el orto a Hellbone. Qué raro ese, ¿eh? Sensual, boludo, bromeo. Sensual. Sensual y sexy. Sí. Yo no entrego el asterisco, olvídate. Si no es a Ricky Martin, no se lo entrego a nadie, boludo. Para eso a la vez. Cañé en pedo, boludo. ¿Vos pagaría una entrada para ir a ver a Ricky Martin, vos? No, no pago entrada para ir a ver a Ricky Martin. Le entrego el asterisco. Le entrego el asterisco nomás, boludo. Plata, obviamente. Cuando se haya acabado, reaccione el asterisco al intercalero. Le entrego mi virginidad. ¿Qué te apeló esa? ¿Qué la contrata el arma? No, me la robé. ¿Qué? ¿Ya apareció la ballesta? Sí. Sí, aparecen las cosas acá. Dejen uno vivo, así subimos. Ay, mejor. Ponen la musiquilla a esa, guachito. Sí, con un saludo especial a Jaringi, que me pidió que... Ah, boludo, lo mataron. Dale, suban rápido que tenemos que comprar. Sí, suban rápido que tenemos que comprar. Agarrida. Mirá, a ver si nos llega más, boludo. No es que... No puedes luchar así, curate. ¿Qué onda? Me bugueé, boludo. Mirá, no me mató, boludo. Mirá, quedó abajo, boludo. ¿Y ahora? Y ahora cagué, boludo. ¡Jala, te cagás! Mentira, agarrá la escalera, boludo. Agarrá la escalera y subí. Agarrá la escalera esta, boludo, subí, boludo. Te cagó, Tony, boludo. No sabía eso, boludo. Subí, subí, saltá, saltá, saltá. Agarra un munición. Miraos, busca un médico. No me salta, boludo. Ahí está, boludo, y subió. No llegué a comprar, boludo, la concha de mi hermana. ¡Deme en bala! Muerto, mi hermano, boludo. No, no me agarré la caja, boludo. ¿Cómo se murió tu hermano? ¿Cómo la cagaron? No, dejame esa ballesta, gato. No tengo munición, nada tengo. Dame, Tony, dame bala. Si estaba dando, cosi. Es que no acasé a comprar. No, no, no. Boludo, ya a punto de morir. Lo cagaron a mi hermano, boludo. Y si no estaba, estaba en el agua, boludo. Acá hay una ballesta, acá hay una ballesta. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay una ballesta. Estaba nadando, chabón, boludo. No podía salir. ¿Cómo la cagaron a mi hermano, boludo? ¿Qué le pasó? Estaba muerto directamente, boludo. Pero cualquiera, no se murió un macro, pero tu hermana sí. Sí, pero no llegó a tiempo. No llegó a tiempo a salir, capaz. No, no tiene nada que ver, boludo. Tío de una. No sé, no me tiro mal agua, vieja. Salvo que me tiren los bichos. Aiger intentamos tirar a un glove y no pudimos. Está re buggeado eso. Vos te fuiste que te desconectó y lo pudimos tirar al... ¿Lo pudieron tirar? Al Volter. Sí, pero con las balas lo tiramos, eh. Ah, al Volter. Ah, al Volter. Al Volter. Encima de cuánto... Cuántos maté, cuántos grandes maté, boludo. Se me cortó más. Ah, ni vi, boludo. Maté una banda, boludo. Y no me lo contó, boludo. Puta madre, no tengo bala, boludo. Tiró la araña esa, rica mi carne. Tiró la pileta de una. Y eso. Cargador nuevo. Cuidado, precargando. Me quería pegar acá con la balleta. Era bastante arriesgado. Cuidado, precargando. Ya casi todos los sets están hechos, papilla. Le cae sin flechita. Puma flecha, amigo. Mirá, se le está re complicando allá a los amegos. Amegos, tienen una banda de negro allá, eh. Ah, mirá, te pueden subir a las bolitas acá. Acá hay una balleta que quiere, eh. Por plata, ahí se la tiré. Sí, sí, sí. Ha salido indemne. Tré bien. Ahí va la, Toni. Hola, Toni. Señora. Che, la balleta ayuda mucho, boludo. 3,25 te da. Cargué la, la arma, Toni. Es todo el mundo rico. ¿Alguien necesita dinero? Hora del P90. Queda poco tiempo. Vich. Único que tenía. Esto no tiene sentido. El descanso se ha acabado. De vuelta al culo. Más sed se acercan. Bigote y déjeme todo lo grande. A ver si puedo romper mi récord. De un lado, venga de un lado, todo. De un lado, guacho. Venga todo, de un lado. Ah, sí, estaba sacando las killas del comando, ni cuenta. El único sef bueno es el que está muestro. ¿Qué hace ese comando? Comando Kamikaze. Por bala, chabón. Joder, me que fuiste por la bala. La necesidad, el vago. Pero Toni estaba buggeando, ¿no? ¿Casaste a agarrar? Ah, es verdad. Yo le agarré a Toni. Me la agarraste. Se la agarraste a Toni. Se la agarraste a Toni. Ya te pago, ¿eh? Jajaja. Eeeh. Excelente disparo. Ahí va el vago, mirá. Es un maratonista, es un raro. ¿Por qué mierda va para atrás de su lado, eh? Vengan acá, Zed. Zed para acá, guacho. Vienen todos de una. Por un lado. Pasa que son vivos, van a la zona más débil, viste. O sea, que están más adelantados, por eso. Van adelantados ellos, por eso van. O sea, los más petones, por eso. Es como la ley de la selva, viste. Atacan al novillito, al chiquito. Los pichis. Mi cabeza, una guacho. Lo único que es bueno es el que lo ha muerto. Ahora les sabe cómo se les pesan el puro mamones. Vamos. Cuando se haya acabado. Ya tenemos gente espectando, ¿eh? Somos demasiado probos. Tío, hoy había dos. Se fue... Koso. ¿Quién estaba antes? No me acuerdo. Vamos a... Bloody, Bloody. Que lo invité yo, por eso. Pero no compré el lugar. Ah, Bloody Baby. Bloody Baby. O sea, Jeff jugó con nosotros, ¿eh? ¿Eh? O sea, hace un rato lo tengo de amigo. No había tan seguido jugando... Al caer. O sea, yo tengo hasta el Tomb Raider que todavía me compré y no lo jugué, boludo. El nuevo Tomb Raider. Al Nioh le estoy jugando cámara lenta, poco. Es que es más divertido este, no hay caso. El niño está rebueno, boludo. Ojo. Los juegos de rol me encantan. Ahora gástalo. Joaquín, ahí te dejé plata, ¿eh? Agarra la, porque si no te la van a chorear. Tony. ¿Qué se dice? Mirá, está dorada la Tony. Con la ropita de Ana. Voy a... Voy a... Venida por vuestras herramientas. Y reparte, juicio y curación. Deja de ficharme el... Deja de ficharme el rato, boludo. Me hace cortar a la Torre. Rápido. Lo sé, se acercan. A ver, esto es una tontería si nos relajamos. ¿Ese casco lo tenés tocado? No. Es así. Vos fijate que yo lo toqué al comético. En realidad el casco este no trae el lente que tengo puesto. Los lentes Venom. Sí. Después voy a subir un video. No es complicado. Hay que tocar un par de cosas. Sí, sí, de una. Está bueno. He hecho un par de combinaciones. Qué sé yo. Cada uno... Podría ser un francotirador de la leche. Es bueno que elija a un personaje y lo personalice de su manera. Está bueno. Sí. Ay, yo según también la clase a veces conversé que me gusta jugar con otro estilo. No está mal para empezar. Digamos que es un caer. Yo quisiera que le pusieran un editor de personaje como el que tiene este juego. ¿Cómo se llama? Es el que es 3-2-play. Claro. Es que es parecido a un GTA, ¿viste? No me acuerdo cómo he llamado. APR level. APR level. No sé si alguien lo jugó a la APB. No. Te deja personalizar todo tu personaje, bro. Pero hasta el más mínimo detalle. Todo el pelo. Todo, todo, todo. Lástima que es un fight to win, bro. Eh. No, nada, boludo. Sí, sí. Jajaja. No, te da cáncer que está guapata, boludo. Deporteño, boludo. Un screen tenés allá, el vago te hace dulce allá. Si, si, por eso, quiero ver cuantos mato acá, porque me quedé con la bronca de la anterior partida que me lo crasheó el juego. Ah, yo voy a tratar de no tocártelo. A los FPs ya si vienen muy embalados, uno le agarra miedo y empieza... No, no, boludo. El FP lo mato de dos tiros, mientras no lo hagan enojar antes de tiempo. En cuanto los últimos se vayan al gameplay, adiré la cápsula de venta. Estaría bueno que hables con el clan ese de Raph y armemos un person. Yo tengo un nombre para el clan. Clip. 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 ¿Por qué, boludo? Traducila en el traductor de inglés español. Clip. 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 ¡Sorís, boludo! ¡Eso era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecar! ¡Ahí no! Por última vez, porque ya en la quinta... ¡Aquí le sobra algo! ¡Sí, a mí me sobran! ¡Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento! Si, así llego a la Chris. ¡Sí, por favor! Ahí llegas, ahí llegas. Una reverencia para todos. Una reverencia. Si me maten los Scrave, va a kick. ¡Forro! ¡A tope! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ah, si me pasan plata mejor! Creo que he pelado, la próxima te doy. Ahí te paso tres. 378. ¡Para, para, para! Ahí te doy. ¡Ah! Listo, gracias. Tiempo agotado. ¡Aguacha! No se escucha la música, ¿no? No, tu música no. Estoy escuchando música también. ¿Qué está escuchando Ricky Marty, moro? Estoy escuchando música, pero no... La tengo... Recargando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora está acabando el acabado! ¡Ah, ya está! ¡No te digo más nada! ¡Jajajaja! ¡Yo te quería avisar de ahí! ¡Claro! ¡Pero de lejos ya le avisaba para que vaya viendo! ¡Jajaja! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está, boludo! ¡Lo veo! ¡PLA! ¡PRA, PRA, PRA! Este es el MJ. ¡PRA, PRA, PRA! ¡PRA, PRA! ¡PRA! Si querés que tu video sea más pro, mandale música de George Michael, guacho! ¡Ge! George Michael... mucho... Un par de temas nomás puede ser. ¡Oh, no te lo metes, guacho! ¡Claro le cuesta! Ese que va en el video de... ...que él es un taxista. Un más movido, qué sé yo... Tipo... ...Fastlop o... ...Bri... ...yo... No pongá uno lento. ¡Ah, no! Lento nomás... Era el... Lento no va, boludo. Cris de Boer, vieja. Tenés que decir Cris de Boer que eres de Santa Fe, papá. No soy de Santa Fe. ¡Ah, pero Cris de Boer, boludo! Es demasiado lento. ¡Eh, pero reconocido el tipo, boludo! ¡Pale, tío! En cantidad de temas lento tiene un montón, boludo. ¡Más movido, boludo! ¿Cómo no va a conocer a Cris de Boer, papá? ¡Poneto! ¡Papá! 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 Estuvo a punto, pero más que nada para hacer tipo show, cargarme de risa y cantar un poco, pero no. Grupo Red, boludo. Algo de Grupo Red, boludo. No, mire encima de la web. Iba a quedar medio grasa, iba a quedar grasa. Si alguien me saque una foto con Hell. ¿Me saque una foto? Ya la saque yo. Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. ¿La saque? Veo que tienes de una pieza. Genial. Sigue así. No subestimemos al enemigo, sin error y estaremos perdidos. Hora del P90. Esperar es lo peor de la vida de su hogar. ¿Tenemos 12 años o qué? Lecciones finales, gente. Los enemigos se acercan. Lo que digan, mi emote es re-sexy, guacho. Jajajaja. Palito de la Geo. Che, no ponga mala visión, boludo. Tienen esos globos de mierda. ¿Ese te lo regaló la Geo? Ese me lo regaló la Geo, sí. Sí, sí. ¡Recargando! Mirá vos, qué tanto regalo, che, eh. Capsula cerrada. A por los sets. No dije yo. Sacrilegiosos. Sacrilegiosos, gente. Carroca prohibida. Merengue. Lo que sea. Que sea. Cuidado, recargando. No le diste la roja prohibida a Geo, ¿no? Se ha caído. Jajaja. Que haces armado, boludo. Se iba la mierda, boludo. Che, mirá que... Es suscriptora la Geo. Si llega a ver este video... Es suscriptora y ve el video, boludo. Yo no corto. Yo no corto ni pego, eh. No hay corte, papá. No me rejolí a la coja. Sí, boludo. Se fue la mierda, Tony. Se fue el carajo. Tony, de rapaci. Tírate la pilita, Tony, tirate la pilita. Ya fue igual. Está bien, chao ¡Alto momento! ¡Oye! ¡Ese era mi kill! ¡Oye! ¡Eh hijo de puta de arriba me cañonó! ¡Que lindo ñoqui que me pone boludo! ¡Yo avisé boludo! ¡Me rompieron el escudo boludo después de tanto tiempo! ¡Este mapa es fácil eh! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Eh porque estoy yo boludo! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Si no está vos! ¡Y si no está vos! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra prra! ¡Pra prra prra! ¡Pra prra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Eh vieja ya se venía entonado! ¡Jaja! ¡Pasa que le erré! ¡Le pegué en el hombro boludo! ¡Se ve muy chiquito boludo desde acá! ¡Te gana en la cabeza! ¡Te gana en la cabeza! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Pra prra! ¡Fijalo Tony! ¡A ver cuántos me ven! ¡A ver si puede superarse lo hago! ¡Que estoy dando vara! ¡No se caga verga Tony! ¡Hora del P90! ¡Si si! ¡Aguien la secundaria! 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 ¡Tengo un arma de sobra! ¡Tengo un arma de sobra! ¡Ah! ¡Tenemos 12 años okey! ¡A cantar! ¡MUVI! ¡Mila burra! ¡Ultima oportunidad! ¡CRO! ¡Más joven! ¡CROOOOOO! ¡ORGEEEEEEE! ¡Eva, no te cague, papá! Le hice cagar todo con la granada. Bien detonado el FFS. ¡El único FFS que está muerto! ¡El único FFS! ¡El R! ¡Aaah! B90 pega una buena. ¡Aaah! ¡Vale, vieja! ¡Mata a la Torbarbe! ¡Aaah! Pude matar a alguien. ¡El R! Bueno, se están viniendo más rápido. Eso es lo bueno ahora, eh. Quiero acción, quiero acción. Allá hay otro, eh. ¡Dale! Jajaja 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 Eso no es gratis, ¿sabes? Vamos ganando, sí. Pero no subestimemos al enemigo. ¡Guau! Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre en el lado. Money, money, money. Money, money, money. Nada en la abundancia, ya veis. Me ha dicho que se ha echado a Bichetín. ¿Has visto algún Bichetín por ahí? ¡No! ¿Quién quiere plata? ¡Él es Bart! ¡Puede que los tiran B90! ¡Tiran los aros! ¡Aros! El descanso se ha acabado. De vuelta al culo. Más sed se acercan. Pasa que le venía saltando para atrás. Y claro, al saltar me engancha Kuto. Me saca poco, pero me va a hacer volar. La volada me hizo al Chakuzo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y yo volé de él. ¡No está mal para mí! ¡Sí, sí, sí! Digamos que es un calentamiento. Por ahí se de un lado. ¿Qué pasó? ¿Lo tiraron al agua? Lo mató. Lo mató directamente, boludo. ¿Qué te está manducando, Tony? Un Hawkwooker. ¡No, muchachos! ¡De este lado! Tony. Un Hawkwooker. ¡Muy bajo! ¡No puedo comer y disparar al mismo tiempo! ¡Ja! 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 ¡Me hace acordar al meme del dinosaurio que le falta la mandíbula de abajo, boludo! ¡Un plato con la F! ¡Ja, ja! ¡Es muy bueno! ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, boludo! ¡No llego! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡En FP ahí! ¡Sí, ya lo vi! ¡Por dos! ¡Hay otro más al fondo! ¡Tres! ¡Y tu hermano confía que lo va a bajar, eh! ¡Porque sigue tirando agachado! ¡Y yo también! ¡La puta madre! ¡Ja, ja! ¡Boludo! ¡Pará! ¡Viste, loco! ¡No te tiramos las armas! ¡No dropeamos las armas! ¡No, lo hacen la gran hell, loco! ¡Le contaste a Tony! ¡Ah, sí! ¡Le conté al Tony! ¡Qué feo eso, boludo! ¡El tipo cada rato yo veía! ¡Tirando las armas, boludo! ¡Y no moría! ¡Lo pegaba las armas! ¡Lo pegaba las armas porque pensaba que no lo iba a curar, boludo! ¡Lo terminaba curando! ¡Tradición hacia el médico era eso! ¡No moría, lo estoy he escuchado! ¡Tras Abend! ¡No moría, lo estoy he escuchado! ¡Voy a ser un gran Goginador de la leche! ¿Te he escuchado? Ah, pensé que este desconecto Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Ha sido quien más pasta se ha llevado Muy bien Persec, ¿Dónde viene? Venida por vuestras herramientas No sé dónde se fue, se fue a dar la vuelta Ven y verse ¿Alguien necesita dinero? Garza que el misterioso, ya te vamos a escuchar la voz verse, yo ya te dije Queda poco tiempo Bitch Ojo ¿Se largó? Está anunciado también acá, eh Dice que va a refrescar por mañana A por los sets Una rica Una rica ¿Qué pasa que no tenés son vieja, eh? El si si no se escucha Micrófono digo ¡Io yo yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es para que no te metas? No, no te metas No te metas, no te metas A ver Bueno, están así, dale. Ah, que están enfrente. Se para este lado, venga, se para este lado. ¡Mare! Ah, bueno, la vacunaron en la Toni, boludo. Yo lo malito que ni miro para el otro lado, estoy de recto acá, hermano. Ah, hay un Scrake enfrente, ojo. Ya vienen muchos, ya están viniendo muchos. Sí. Un buen copio. El otro... Queda un Flechton, eh. Que tiene la de falta. Ya vienen muchos. Ya vienen muchos. Ya vienen muchos. Ya vienen muchos. ¡Eye, macro! ¡Eye! ¿No le puedes pedir a alguien que actúe de espectador? O sea, juegas vos y la otra persona nos expecta y lo graba más. O sea, si grabas los tiros... Ahí va grabando un rato cada uno. Sí, sí. Pero vas a tener que llegar más. No está mal la idea, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, como para ver de vez en cuando qué hace uno, qué hace el otro. Sí. O sea, si se fijan FAT y todas esas, cuando hace el tiempo Z del comando. Sí, estaría bueno también. Sí, estaría bueno. Porque hay muchas cosas que se pierden, a veces estás en tiempo Z gigantesco y... No estás viendo el comando vos como disparas. O cuando viste que Hell le da todo en la cabeza. ¿A cuál cabeza? A cualquiera de las dos. No sabía que iba a salvar un asuntazo a decir eso. Jajajaja. Yo también, boludo. Jajajaja. Jajajaja. Ya le mal la palabra, dice. Jajajaja. 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 Pena, escena, escena, escena. Encena de fin de año. Que onda, ¿no escuchó? Una pitusa boludo. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Ya que? Ya murió Tony, brudo. Versed en el de serio que está del otro lado. Excelente, la casa. Pero no maté al FP. Y había otro Tony jugando, viste. Guarda, no salten, que se van a ir al agua. Que no salte, yo voy a dejar todo lo que yo quiera. Terminaba haciendo mierda en espacio-tiempo. Cuantos bichos quedan? No creo que llegue al record, eh? Y yo creo que no te casi ninguno. No, no le voy a... No me acuerdo. Capaz que mate 50, pero... Ayer cachaste una buena, boludo. Hice 74. Muy bien. ¿En la de la selva? Nada es una abundancia, pero hay dinero que dispara. Recuérdalo. Entra en la casa y mejora tu equipamiento. Cuidado, recargando. Hora del P90. Recargando. ELECCIONES FINALES GENTE. LOS ENDIGOS SE ACERCAN. Uy, me pasó al lado. Toca. Te saca, boludo. Qué tocaso que le puso Tiger. Me sacó a 25, boludo. No lo puedo creer. Sí, pero si vos te ponías al lado a correrle así, hasta te puede llegar a matar. Sí, sí. Da igual, si le das unas pituzas, no pasa nada. Tiempo agotado. A matar Cels. Si... Si la combinás con una manado, sí, le regalo un pack. Un manado, bien. Tenía con la manado, loco. Abajo del brazo. Uy, casi se va la pilita de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Explenente disparo! Tiene que ver el Reygan ahí en el piso. Ahí está el FP, eh. ¡Waiki! Dale, papá, dale, 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 dale. Ofensiva, ofensiva. Vos tenes que te alzar, viste? No creo que llegue así. Hay 55 y gracias, boludo. Tampoco, jeje. Si, para mi si. Si viene King Fleshbound, puede ser que más, pero no. Ah claro, depende de eso también. Claro. Pues si viene el Rey Fleshbound, puedo meter algunos más por los... ...Fleshbound, sí. Soy la Jeta, papá, dale. No, no, no. Ace of Ace. No, no, no. Ace of Ace. Ah si, me copas ahí, eh. Espera, recargando. Disparas bien. Tessin, puede ser uno de los más conocidos. Tessin, sí. FP. Ay, viene a mí. Beautiful life. Beautiful life, sí. Sí. Yo me conozco todo, guacho. Difícil a Flower. Happy Nation. Happy Nation, algo sigue el otro. Happy Nation también, boludo. Happy Nation seguido, alto tema, guacho. Se la puse arriba, guacho. Mucho mejor. Mucho mejor. El de Happy Nation me gusta siempre cuando empiezan esos ruiditos que tienen, viste. De fondo. Sí. Y cuando los últimos se vayan al gadget, adiré la cápsula de venta. Eso fue lo que pasó con esa banda. Eh, creo que está activa en la actualidad, eh. Un nuevo. Eran hermanos. Dos eran hermanos. Un vago y una mina. Una mina y dos chabones. Sí. Ah, va. Uh, comerazo de allá, mentira, boludo. Bueno, a tu hermano un todoterreno, eh. A la vieja le gusta ir al frente, al vago. Eh, quiere recibirnos. Al frente. La medalla. La cruz de hierro quiere. El nazi. Hay noget de los otrausuos. Tenemos dos de años, o qué? Alguien necesita un arma? Alden del fuego. Suced familias, tardes un fuego! Sí, estoy acá sin skin,於 echo. Dame la skin. Mirá, se abrió la puerta. Pasá, pasá, pasá. Dámela, pasá. ¡Dámela! ¿Te necesita un arma? ¿Alguien necesita un arma? ¿De cuál? ¡Te lo has ganado! ¡Mirá, guacho, la mierda mejor! ¡Enhorabuena! ¡Eres quien más sed se ha matado! ¿Quién no lo viene? ¡Tengo un arma de sobra! La repuse, brome, me saqué... 150 de vida ¿Alguien necesita un banco de dinero? Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento ¿Quieres la MP5, Tony? ¡Vengo más que suficiente! ¡Billete! ¡Hay sed en el punto de mira! ¡Tengo que cerrar muy pronto! ¡Tantas armas van a comprar las arrepadas! ¡Ya se ve bastante bien! ¿Alguno de vosotros necesita un arma? ¡Está rica, está rica! ¡Ya! Ahí estoy escuchando Beautiful Life La tengo de anoche en el Roxbury ¿Te acordás de esa peli? ¡Eso te iba a decir! ¡Sí! ¡Peliculón! 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 ¡Qué cago de risa! ¡Qué cago de risa! Creo que hicieron la 2 Creo que hicieron la 2 ¿Después puede ser? No la vi la 2 Si la hicieron, no la vi Ah, pero ya no era lo mismo Si no, Cris Katar y Will Ferrell Los hermanos Butovsky Si, si Doc Butovie y Steve Butovie Concentrate papá que acá rompe el record, dale Ahí va, va ¿Qué haces Tony dentro de la caja ahí? Dale que te bufeo, dale Acá me lo de encima, pero Para ¡Gorda Tony! ¡Gorda Tony! El tema es que no te empuja la... No te confío que te empuja la piscina también, Tony Dale Uy, ahí vienen, ahí vienen eh Si, estoy bien en la rampita He encontrado munición Ah, se la agarró con vos Conco Uh, lalla da a tu madre Me elijo a mi, boludo Paraná Ghost ¡Son enormes! ¡Ay no, boludo! ¿Qué hiciste arriba, vieja? ¡No, no, no! ¡Casi se mata el verde! Sí, por eso te digo, boludo Una caída ahí, una caída ahí ¡Ay, lad! A mi no me registra para nada A mi no me registra para nada Pasó por al lado, ni me dio ¡No! ¡Buenísima! ¡Buenísima, por Dios! ¡Buenísima, buenísima! Sonado heroico, sonado heroico ¡Con la causa! ¡Con la causa! ¡Con los forros! Esa es la pileta ahora todo Forros de mierda Ahora hay que vivir ¡Me cagaron, boludo! Igualé el record, boludo ¿Sí? ¿Igualaste? Igualé 76 Quedaban 3, eh, 3 cuartos para matar, boludo ¡Son unos forros, boludo! ¡Cómo no me van a avisar!